¿Y algo más que nos quieras comentar a nuestros amigos que nos están viendo? No, pues agradecerles la entrevista y decirles que yo soy una prueba fehaciente de que los sueños se pueden lograr. Esto que ves aquí es TV, TV, y esto que ves aquí es TV Cordobés. TV, y esto que ves aquí es TV. TV, y esto que ves aquí es TV. Bueno, desde que tengo uso de razón, mis papás eran muy aficionados a la arena Toluca, arena que hoy en día ya no existe. Bueno, pues gracias a ellos es que yo estoy en este ambiente, ellos eran aficionados de hueso colorado. Desde cada semana, cada semana ellos estaban constantemente en una función de lucha, y bueno, pues crecí dentro del ambiente sin necesidad de tener un familiar luchístico, y bueno, pues ese fue mi carrera futuro. Siempre lo tuve bien claro que yo iba a ser luchador desde que estaba chiquito. Aparece como pareja Fabi, Fabi Apache al lado de su amado Dark Cuervo. En el centro del cuadrilátero, llaveo y contra llaveo, tendrá que mostrar cuán capaz es el cuervo de las... ¿De por sí tenías la intención de ser rudo? No, curiosamente a mí me gustaba mucho el estilo técnico, entonces mis ídolos eran más técnicos, pero este... Pues ya cuando uno empieza a agarrar experiencia arriba del enlonado, porque de hecho mis inicios fueron como luchador técnico, este... Me empezó a gustar más el lado rudo, y bueno, pues es con lo que me siento más a gusto dentro del lado rudo. ¿A poco? ¿Y siempre has tenido este personaje? ¿O has tenido otro? Sí, no, 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 desde un principio he sido el cuervo. Hubo una pequeña etapa en AAA que cambió el personaje a Heavy Drácula, pero prácticamente era lo mismo. Como el maquillaje era muy similar y la imagen solo había cambiado el nombre, pero Antonio Peña decidió que el cuervo estaba mejor y bueno, pues regresa al cuervo afortunadamente. Heavy Metal, eres un fresa y tu pesadilla apenas comienza. Heavy Metal, los dejo con ellos y que Dios los amane. ¿Y fue difícil entrar a AAA? Sí, bastante difícil. En esos tiempos poder llegar a AAA no era cualquier cosa. Yo era luchador estrella a nivel local dentro de la arena Naucalpan, y bueno, cuando doy el salto a AAA, pues obviamente sí fue muy muy complicado, porque en las primeras luchas estaban los diabólicos, estaban los destructores, que era gente que no te iba a dejar pasar tan fácilmente. Y bueno, pues obviamente imagínate las estrellas, ¿no? Pero sí fue muy 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 difícil. Enfrentar a su odiado o amado suegro, ¿qué va a pasar? Lona, que publicazo el de los ángeles, Puebla de los Ángeles. Pues ya está calientito. Fue eso gracias a que entraste a la AAA, pero estuviste en una facción, ¿no? En los Vipers. ¿Empezaste con los Vipers? No, empecé con los Vatos Locos. Mi primera facción fueron los Vatos Locos, pero como ya estaba el concepto bien definido para la gente, la gente ya ubicaba perfectamente a Picudo, a My Flowers, a Enigma, a Charlie. Entonces ya no, ya mi personaje ya no pudo entrar, porque la gente ya los tenía perfectamente ubicados. Después hubo una pequeña pelea entre Vipers. Se dividieron los Vipers entre Vipers Triple L y Vipers First Class. Y bueno, yo fui parte de los Vipers Triple L, donde, miento de los First Class, donde los integrantes eran Pentagón Black, Abismo Negro, En Paz Descanse, un japonés que se llamaba Shiba, Electroshock y un servidor. Pero fue una etapa muy, muy cortita. No entiendo por qué no siguió cuando había dado muy buenos resultados en la facción. ... las emociones de la mejor lucha del mundo. ¡Vamos! ¡Qué bajón le dan al cuervo! Triple A, que ya están con todo. ¡El cuervo! ¡El cuervo! ¡Qué es lo que quiere el cuervo! Pero bueno, cada quien agarró su camino y es cuando me integro a Black Family. ¡La Black Family! En esa etapa fue donde fue el boom, ¿no? Fue más fuerte. Sí, sí, sí. Creo que lo que nos ayudó mucho fue la imagen que empezamos a usar cuando todos los conceptos eran como una especie de luchadores muy futuristas, unos personajes con hombreras y pecheras y cuernos y nuestra imagen fue como más gótica, más vampírica y pues a mucha gente le gustó. Yo soy uno de ellos. Ah, muchas gracias. Y bueno, hicimos la diferencia y bueno, pues a partir de ese momento fue que empezamos a escalar. ¿Y en tu vida personal en realidad eres así, gótico? Sí, sí, sí. La gente que me conoce de toda la vida sabe perfectamente que soy un amante de la cultura gótica y del metal en todas sus versiones y así soy, así soy, vaya. Estamos de regreso, un torneo en la empresa All Japan, en donde la... ¿Por qué estaba considerado para este torneo tan importante y que tiene rivales de categoría? Tuviste una importante carrera en Japón, ¿no? Estuviste algo de tiempo allá. Así es, Oz y yo tuvimos la oportunidad de participar en un torneo con puros luchadores de diferentes países, éramos los únicos mexicanos, había un par de puertorriqueños que éramos los únicos cuatro latinos, pero bueno, había luchadores de Taiwán, había luchadores de Japón, de Canadá, de Austria, de Estados Unidos. Entonces, nos fue tan bien en ese torneo que gracias a eso tuvimos la oportunidad de poder disputar los campeonatos de parejas de All Japan Pro Wrestling, que en ese entonces los campeones eran dos leyendas en este momento como lo son Great Mutai y Kenzo Suzuki. Y bueno, pues yo lo cuento como el logro más importante de mi carrera luchística, porque el poder ganar un cinturón en un país que no es el tuyo, un público que no es el tuyo, un idioma que no es el tuyo, una cultura que no es la tuya, teníamos todo en contra para poder perder y sin embargo les pudimos ganar y a las superestrellas en ese momento. Nos da mucho gusto que nos des estas palabras y después regresaste, pero ya sin maquillaje, ¿no? ¿Te gusta más el maquillaje o sin maquillaje? Mira, fue una etapa en la que yo sentía que ya mi carrera se había terminado. Creo que la gente se aburrió mucho de la secta e incluso dentro de AAA los mismos directivos nos empezaron a hacer a un lado. Honestamente en ese momento yo ya ni siquiera me daban ganas de luchar, ya lo hacía simplemente por trabajar, ¿no? Fue una etapa muy, muy triste porque me sentía desmotivado, desangelado, completamente sin ganas. Y bueno, llegó el vampiro, nos propuso que qué queríamos hacer y yo le dije que nos queríamos sacar el maquillaje y dijo adelante. La barrida es espectacular por parte de Cuervo y ahora enfrentar a... Y ha sido dominado previamente por el conde de la lucha libre, el maestro Cuervo. Y bueno, fue una etapa importante porque pudimos obtener el campeonato de parejas de AAA enfrentando a Mesías y Pagano en luchas épicas, de verdad épicas. Que también hubo un momento en el que se terminó el pique sin saber por qué, cuando pudo haber llegado una lucha de cabelleras. Y creo honestamente que estábamos al nivel de los señores, pero bueno, AAA así es y por una o por otra cosa ya no se pudo llevar a cabo. Pero fue nuestra última etapa dentro de AAA, pudimos hacer todavía equipo con la Parca en paz descanse. Fue nuestro último gran logro llegar a formar el inframundo. También otra cosa súper importante que pudo haber hecho muchísimo dentro de AAA, pero que no nos dejaron. Nos pusieron el pie en la gana, en el cuello y bueno, pues tristemente decidimos salir de AAA. Ahora viene Dark Cuervo, la de Sanquito, ¡vámonos! Pero recién este... Ahora, bien aplicado por Dark Cuervo, la cobertura, la cuesta del árbitro. Y ahorita ya estás en otra facción, ¿no? La Freak Family. Así es, Freak Family llega en un momento en el que igual creo que ya tanto Oz como Espíritu como Escoria ya lo siento como... Que ya no les interesa tanto la lucha libre, ¿no? Ya los siento desmotivados. Y bueno, es por eso que yo decido formar Freak Family para seguir creciendo, ¿no? Tú viste el que lo formó. Así es, así es. Yo no me quiero quedar estancado. Necesito seguir creciendo, estar dentro del gusto del público todavía. Y creo que Freak Family va a dar muchísimo de qué hablar. Si ya empezó en unos meses, todavía falta muchísimo para Freak Family. Ah, bueno. Pues le damos las gracias por esta pequeña entrevista. ¿Y algo más que nos quieras comentar a nuestros amigos que nos están viendo? No, pues agradecerles la entrevista y decirles que yo soy una prueba fehaciente de que los sueños se pueden lograr. Ah, se me olvidaba. ¿Ha sido difícil para ti el haber perdido la cabellera? No, no, no. Porque la gente ni siquiera lo notó. Conté con esa fortuna que AAA como que no le interesó mucho esa lucha. A pesar de que fue muy buena y los luchadores que nos ganaron son muy buenos. Pero creo que mucha gente ni cuenta se ha dado que he perdido la cabellera en alguna vez. Entonces, no tengo ningún problema. Y bueno, si caí esa vez, pueden ser mil veces. Así es la lucha libre. Se gana y se pierde. Pero no pasa nada. Estoy consciente que puede volver a suceder. Pero hay cabellera larga por mucho tiempo. Ah, bueno. Pues te quiero decir también que yo soy un admirador cuyo. Porque cuando estabas en la secta, pues sí me gustaba mucho cuando salías ahí. Ah, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. No se pierdan eso, ¿qué? ¡Sí, gorda vez! Hasta luego. ¡Sí, gorda vez! ¡Sí, gorda vez! ¡Sí, gorda vez! ¡Sí, gorda vez! ¡Ah! ¡Sí, gorda vez! ¡Sí, gorda vez!